Siete de la noche, 24 minutos, un magistrado que estuvo detenido durante dos años por sus presuntos nexos con la mafia, pretende volver a impartir justicia. Alegando que llevaba más de 500 días detenido sin que culminara su juicio, recuperó la libertad el pasado 29 de diciembre. La historia la tiene Joana Álvarez. A propósito, quiero aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida, Joana, a la unidad de informes especiales de Noticias Caracol. Y Joana, comencemos por decir quién es el protagonista de este escándalo. Malú, muchas gracias. Pues se trata de Eduardo Castellanos Rosso, un magistrado de justicia y paz que está señalado de recibir 50 mil dólares de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, un narcopalimentar que está preso en Estados Unidos. Su petición, la petición del magistrado de volverse a poner la toga, abrió un álgido debate en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, que en los próximos días deberá pronunciarse. Tras quedar en libertad por vencimiento de términos el pasado 29 de diciembre y pese a las graves acusaciones en su contra por el presunto favorecimiento a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, el magistrado Eduardo Castellanos Rosso, pidió su regreso a la rama judicial. Así se lo hizo saber al presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jorge Luis Quirós. Con todo comedimiento expreso que a partir de la fecha reasumo mis funciones como magistrado de la sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Bogotá. Antes de caer el telón de 2020, Castellanos Rosso recuperó su libertad porque, entre los aplazamientos por la pandemia y las demoras de las diligencias judiciales, acumuló más de 500 días detenido en la cárcel La Picota sin que terminara su juicio. Según las cuentas, el juicio comenzó el 17 de octubre de 2019 y pasaron 27 diligencias sin que concluyera. Su petición causó revuelo al interior de la Corte Suprema. La sala plena deberá pronunciarse en los próximos días, pero la sensación entre algunos magistrados, según conoció Noticias Caracol, es que el retorno de Castellanos Rosso sin que se resuelvan sus líos judiciales es impresentable. Este noticiero reveló recientemente el testimonio del principal testigo contra Castellanos Rosso. Se trata de Marco Tulio Quintero Cano, exabogado de alias El Mellizo. Según contó, el primer acercamiento entre el magistrado y su cliente se dio a través de una carta manuscrita que el narcotraficante mandó desde los Estados Unidos. Tiempo después, según el testigo, le dio en tres entregas 50 mil dólares a cambio de favorecer a El Mellizo en justicia y paz. Se hizo en la última mesa, al fondo, al pie del baño de la cafetería, había muy poca gente. Ahí le dije que tenía el regalo que le mandaban y estaba en un sobre de manila y se lo pasé por la mesa y lo cogió. Además del testimonio de Quintero Cano, la fiscalía tiene grabaciones que el abogado le hizo al magistrado, algunos chats y un video que capta la supuesta compra de un celular que Castellanos le regaló al abogado para que se comunicaran privadamente. Francisco Bernate, abogado de la rama judicial, reaccionó así a la petición de Castellanos. Esto tiene una problemática de legitimidad. Imagínese usted que como ciudadano, el fiscal que lo investiga o el magistrado o el juez que lo va a acusar, usted lo googlea y aparece que está investigado por corrupción. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero no puede ser que salen libres por vencimiento de términos o por estas situaciones y de inmediato haya que reintegrarlos. La defensa de Castellanos ha dicho que el abogado Quintero Cano es un mentiroso y que engañó a su cliente para sacarle un dinero que nunca llegó a manos del magistrado Castellanos. Incluso recordó que Castellanos Rosso lo expulsó de justicia y paz. Al margen de las pruebas en su caso, lo cierto es que tras recuperar la libertad, Castellanos Rosso está exigiendo regresar a su despacho. Y justamente esa petición hoy causa profundo desconcierto y será objeto del primer debate del alto tribunal convocado para el 18 de enero próximo. Joana Álvarez, Noticias Caracol.